Música Seguimos disfrutando de First Attack 2018 aquí en el Centro de Convenciones de Puerto Rico esta vez tenemos con nosotros a los campeones del torneo de Fortnite, mírenlos aquí ¿Cuál es tu nombre? Mark López Christopher Colón Christopher y Mark fueron los ganadores de la competencia de Fortnite Duo entre 48 equipos era que había ¿Cuántos equipos había? Era un montón de equipos El torneo de Fortnite estaba abarrotado y estos dos chicos acaban de llegar campeones en primer lugar ¿Cómo encontraron la competencia? ¿Había mucha competencia? Normal, jugamos como si estuviéramos en la casa ¿Se sentían cómodos? Normalmente, ¿cuántas horas ustedes le dedican a Fortnite en la casa? En los weekends es más de 10 horas fácil En los weekends es más de 10 horas ¿Y normalmente juegan ustedes dos en un dúo o juegan con otro? Jugamos con gente que le mete que es un screen ¿En squad? No, en squad no Aquí es una página que tú te metas ahí con la gente dura y jugamos ahí Pues ya tú sabes Aquí ellos le dedicaron muchas horas de práctica y llegaron campeones Este es el primer torneo grande de Fortnite que se hizo ¿Piensan competir en más torneos si hacen? Javi, nos vemos en la próxima Siguimos acá en Criticólogos desde el Centro de Convenciones First Attack 2018 ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta vez nos encontramos con Fidel Eity campeón de la final de Dragon Ball FighterZ ¿Y de cuál también? Primero que nada, Fidel Eity te felicitamos por este logro ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Queremos saber? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuál fue el match que se te hizo más difícil a lo largo de toda esta competencia? Grand Finals Estaba bien difícil lo que me hizo porque él como que podía bloquear todos los cross-ups que él metió podía bloquear todo el pressure porque yo practico mucho con Big Bo Jackson que ahora mismo arguably es el mejor jugador aquí de Puerto Rico y él que el segundo, la persona que se cogió el segundo pues lo eliminó jugando contra él pude bloquear pero él me tiró Dragon Rush como 5 o 6 veces y yo no te quedé ninguno, eso está lo último que me quedo bien clutch Todo el mundo se quedó aquí con el canto, empezaron a gritar la gente, ya tú sabes, los que estaban aquí se lo vivieron Big Bo Jackson, recuerdo que en uno de los torneos que nosotros transmitimos de Dragon Ball FighterZ él había quedado campeón, él es una persona con la que tú normalmente practicas Fíjate, este es mi primer año que me involucró en el FGC y al principio en mi primer torneo fue OTG y OTG pues saqué 7, no hice mucho en verdad no hice nada pero después del próximo saqué segundo que fue Summit en Carolina y después ahí empezó una relación con Michael y seguimos practicando over and over y en verdad me hizo un no solo uno de los como que mi favorito partner es que train con porque en verdad los juegos son muy divertidos es un realmente buen no solo es un realmente buen partner pero un realmente buen amigo como que es un realmente buen amigo son buddies entonces sí, ahora en verdad somos bien close mira, esto es una de las cosas nítidas de la comunidad competitiva que todo se conoce y practican entre sí piensa seguir compitiendo, piensa seguir practicando claro que sí claro que sí, en verdad todo lo que tiene que ver con tipo de pelea boxeo, wrestling, juegos de pelea me apasiona y esto pues en verdad solamente tengo que usar un control y mis dedos no tengo que estar practicando todos los días como que a lo máximo ¿me entiendes? yo puedo estudiar y puedo hacer esto en mi spare time y en verdad me apasiona y me encanta having fun otra cosa ¿cuál es el torneo que más te llama la atención? ¿qué torneo te gustaría llegar a competir y dar la liga? a todos a todos importante a los locales a los majors en verdad yo quiero ponerme a todos esperemos que siga que siga por ahí representando a Puerto Rico te veremos en próximas competencias de verdad que gracias ¿algo más que le quieras decir a la gente de Criticólogo? este practiquen practiquen eso es todo lo que tienen que hacer practica y jugar